Nuestro compañero Carlos Rojas, del equipo de deportes de Capital, preparó un informe sobre la historia del campín. Usted ha visto 15 veces campeón a millonarios en este escenario. Pues a continuación en Capital en Línea les vamos a contar la historia completa, resumida, gracias a nuestro compañero Carlos Rojas acá en Capital en Línea. Hace 82 años nacía en Bogotá alguien que cambiaría la vida de todos. Lleva por nombre el del padre de quien se podría decir fue quien le dio vida o propició su nacimiento, el señor Luis Camacho. En 1938 se escuchó su primer sonido y a su nacimiento asistieron figuras de cinco países, Perú, Panamá, Venezuela, Ecuador y Bolivia en los Juegos Bolivarianos. Ha estado marcado por etapas, épocas de tranquilidad, de calma y de quietud y otras de rebeldía. Su voz con el tiempo se ha hecho más fuerte, más contundente y el eco retumba en muchos lugares de la capital. Es amigo fiel, confidente, pañuelo de lágrimas y hasta cómplice del inicio y la consolidación de relaciones de todo tipo, amistad, familiares y hasta amorosa. La música siempre lo ha acompañado, ya sea a través de los miles de hinchas que fecha tras fecha con sus dotes de cantantes empíricos lo acompañan. O incluso con la presencia de músicos famosos a nivel mundial, como cuando en 1992 la banda estadounidense Guns N' Roses se presentó en la capital. En el 2001 fue el anfitrión de la Copa América, evento en el que Colombia se consagró y logró por un momento liberar todas aquellas cargas, tormentos y malos momentos relacionados con la violencia. Más de 35 mil personas que cada domingo esperan liberar y hacer catarsis de sus problemas no son decepcionados. El éxtasis propio del grito de un gol solo es permitido por él. Este año los hinchas han estado lejos de su estadio y sueñan con poder volver pronto a su escenario, a su segunda casa.